Pues al parecer Nick Díaz promete ser menos controversial y más deportista cuando se enfrente a Robbie Lawler, esto en el UFS 266. Pues este sábado vamos a ver el regreso de un peleador que la verdad emociona mucho, bueno en su momento emociona mucho ya que lleva 6 años sin encompetir, esto debido a una, en mi opinión, una de las sanciones más ridículas de la historia de las MMA. 5 años por marihuana, no se me hace algo muy justo, si está bien la marihuana no es como que sea una buena sustancia pero 6 años para eso, no sé se me hace muy ridículo. Y pues estoy hablando de Nick Díaz quien es uno de los favoritos de la promotora, quien en este momento enfrentará a Robbie Lawler en el UFS 266. Pues concretando una revancha que ya tiene historia, ya que la última vez se enfrentaron en el año 2004, pues en este caso la pelea fue en el UFC 47 It's On, en donde pues Robbie Lawler perdió contra Nick Díaz, esto en el segundo round. Y pues al parecer se van a volver a ver las caras después de tanto tiempo, ya los dos son veteranos ya que Nick Díaz tiene 38 años y Robbie Lawler si no mal recuerdo tiene 37 así que ya es una pelea de veteranos. Pero que la verdad emociona mucho ya que ambos son muy buenos peleadores, pues viene de cuestiones distintas ya que Nick Díaz pues ha estado pues como tal fuera del deporte por su suspensión. Y pues en el caso de Robbie Lawler pues tiene más derrotas que victorias en sus últimos 5 años ya que nada más ha ganado una pelea contra Donald Cerrone y de ahí en fuera perdió contra Tyrone Goodley, contra Rafael Dos Anjos, contra Ben Askren, contra Colby Covington y contra Neil Magny. Así que pues probablemente será muy interesante ver esta pelea ya que evidentemente a ambos no les ha ido muy bien en este tiempo, pero hoy después de 17 años pues Nick Díaz planea actuar de manera diferente en la revancha. Ya que pues en el countdown de UFC 266 pues el veterano afirmó que Puig pretende ser más deportista y servir de ejemplo para sus pupilos. Estas fueron sus palabras. Es difícil volver con la actitud gánster, no es genial, no quiero hacer eso, porque quiero enseñar. Gusto de enseñar a los niños y ellos están creciendo ahora, trabajar con ellos es muy bueno para mí. Soy un peleador más peligroso ahora que cuando enfrenté a Lawler por primera vez. No voy a llegar y joderlo, voy a actuar como un deportista. No gané la pelea por eso la última vez. Puedo estar sorprendido pero ganaría de cualquier forma. Voy a estar imparable ya que hice la decisión cierta. Entonces voy a vencer a Robby nuevamente. Fue lo que afirmó. Nick Díaz y Robby Lawler pues se enfrentarán en el main event del UFC 266 este sábado en Las Vegas. Y pues la verdad a mí me sorprende mucho que Nick Díaz tenga esta actitud ya que evidentemente todos lo conocemos por ser una persona que en primera nunca iba a las conferencias de prensa. Evidentemente también era muy pleitonero por así decirlo y pues esta actitud de Nick Díaz pues sí sorprende evidentemente. Pues aquí no me gustaría ver a ninguno perder evidentemente ya que Nick Díaz no me gustaría verlo perder después de su regreso de seis años. Y en el queso de Robby Lawler a pesar de que lleva pues por así decirlo un poco más activo que Nick pues lleva una muy mala racha de derrotas consecutivas. Y pues esta derrota todavía sería algo peor para su carrera que realmente los dos ya están en picada principalmente Robby porque ya pelea más tiempo y pues Nick por lo mismo de su edad y de sus años de inactividad. Y pues esto sería todo suscríbete al canal sin las redes sociales si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on fire.